Música Amigos de Fenómeno Estudios, me da mucho gusto tener una plática con alguien que admiro mucho, que mucha gente se ha preguntado quién es, cómo es, será verdad esto, lo otro. Ha estado sin quererlo, en un principio, pues en el ojo del huracán, en voces de muchas personas. Y es así como un misterio. Y hoy me da mucho gusto platicar con él, porque vamos a ver cómo surge esta marca, cómo surge esta empresa, que muchos muchachos se sienten orgullosos de portarla, de traer sus cachuchas. O sea, él convirtió su apellido en una marca, y su marca en un gran éxito. Estoy hablando del creador de Dell Records, mi querido amigo Ángel del Villar. Bro, ¿cómo estás? No, pues muy bien, bro, muy bien. Contento de estar aquí contigo, la verdad, muy contento. Por primera vez en... Fíjate, en esto... En algo público, en una entrevista, ¿no? Claro, claro. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, y más allá de entrevistar artistas, yo sé que tu personaje le llama mucho la atención a muchos muchachos, a mucha gente que está haciendo música, porque saben que tú estás detrás del éxito de gente con Gerardo Ortiz, Regulo Caro, Luis Coronel, Chiquis, Ariel Camacho, con Paz Descanse, muchos artistas que han trascendido. Tu marca Dell Records se hizo sinónimo de éxito, ¿no? No, no, claro, fue... todo empezó gracias al trabajo de mucha gente, al apoyo, al igual que tú, y un gran equipo, ¿verdad?, que creen en el producto y la marca, pues hoy en día es una realidad, es una realidad y me enorgullece demasiado honestamente de llegar a donde estamos el día de hoy. Qué bueno, pues yo te felicito porque, pues eres un sinónimo de estos tiempos de los emprendedores, pero una gente pues emprendedora con una idea y que la has logrado consolidar, algo que viene de abajo, ¿no? No es algo que haya surgido de arriba, que llegaste a las radios, a las televisoras, más bien agarraste descuidado a todo el mundo. Claro, claro. ¿Cómo surge la idea de crear una compañía? ¿Cómo está todo este asunto? La música es la cultura de uno, ¿verdad? Yo me identifico mucho con lo que yo estoy promoviendo, con lo que yo apoyo y con lo que yo creo. Yo vengo y soy nacido en México, entonces hay muchos artistas a los que me identifico mucho, que yo crecí escuchando la música de ellos, ¿verdad? Entonces para mí, al día de hoy, regresar a los inicios de la empresa, pues básicamente todo empezó en un juego, bro. Yo hacía fiestas particulares, cumpleaños y de ahí surge la idea donde en aquel entonces un grupo me propone, me propone que le grabe un disco, fue Banda Ángeles Sinaloense. Ah, ok. Fue el primer grupo donde me comentó del proyecto y me gustó mucho la idea, bro, me gustó la idea. En aquel entonces me tocaban en muchas reuniones, familiares, fiestas y pues de ahí, de ahí, de ahí arranca todo esto. No conocías nada del negocio de la música, o sea, cero. Cero, bro, cero. Yo vengo, este, vengo básicamente cero conocimiento del rollo de la música y pues básicamente se cuenta que entré con los ojos cerrados, ¿verdad? A descubrir qué hay detrás de negocio, pues toda mi vida, ¿verdad? Pero esto era una nueva etapa para mí. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué negocios estabas haciendo antes de dedicarte a la música? Porque si tenías dinero para que te cantaran los artistas, pues algún negocio hacías. Varios, uno de ellos, este, creo que desde Morro, estaba involucrado en la construcción. En la construcción, tenía una compañía muy exitosa donde hacíamos barandales, barandales, distribución de aceros y tenía otra compañía donde se instalaba todo lo que se fabricaba, parques, escuelas, freeways, era algo muy, muy chido también. Y de repente le entraste al mundo de la música. Me entró la inquietud, me entró la inquietud del rollo de la música, se lo comentó a una hermana mía que ha sido mi mano derecha toda la vida. Como que hubo muchas dudas de primero, ¿verdad? Muchas dudas y total, voy y me siento un día con un abogado y le digo, tengo planes de hacer una empresa, son una editora, una disquera y un entretenimiento para representar al artista. Y se me queda viendo, pues. ¿Y tú qué sabes de esto? Pues yo no sé nada, le dije. Pero, pues, nos tenemos que, pues. Como, digamos, aprender. Aprender. Aprender y las cosas se fueron dando, se fueron dando, se fueron dando. ¿Sabes qué veo yo? Que tienes mucho, sabes mucho preguntar. Demasiado. Tienes esa, esa, esa muy buena costumbre. Claro, claro. ¿Verdad? De, ¿y esto cómo? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto qué? Me, me, me gusta mucho preguntar y más me gusta escuchar. Entonces ya yo regreso a donde tengo que ir, analizo, hago mi tarea y para adelante. Me doy cuenta que es parte de, de tu éxito que has hecho en cinco años. ¿Cuánto tiempo tiene tu compañía? Seis, seis años. Seis años, lo que mucha gente no ha hecho en treinta años. Y créeme lo que cuando me, cuando me platican de, 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 de esos, de esas, este, comparaciones, pues, yo entro en los peores momentos de la industria, pues, el disco estaba ya, básicamente, muerto. Se miraba mucho el movimiento, lo que era digital, redes sociales. Y fue donde nosotros empezamos a atacar. Empezamos a atacar esa, ese formato, pues. Esa fue parte de la, del, del... Fue muy clave en el éxito de la empresa. Muy clave, exacto, porque las relaciones públicas con los medios de comunicación suelen costar mucho dinero, no siempre rinden frutos. Y tú entraste por un mundo donde estaba empezando a circular la música de otra manera y que muy poca gente en el regional mexicano estaba enterado, ¿no? Estaba enterado. A los nueve meses exactamente que fue, formo la, la, la empresa, conozco a Gerardo Ortiz por las redes sociales. En cuanto yo miro sus videos, me recuerdo como si fuera ayer, de volada lo contacto al morro. Al siguiente día ya teníamos la cita. Fui, lo miré, todo me recuerdo, fue en un, en unos tacos, en una taquería. En una taquería, él acaba de ensayar y, y nos pusimos a hablar. De esa conversación surgió una, una nueva plática y para la segunda plática cerramos el negocio, cerramos el negocio. Yo creo que él estuvo conforme conmigo, yo con él. Me junto en aquel entonces con, con Ramiro, que pasa en casa. Y, y pues, les propuse algo que les gustó y, y de ahí surge, surge el proyecto Gerardo Ortiz. Todavía me recuerdo, sin embargo me recuerdo porque estaba como, más o menos, vinía a invasión del corrido. Y fue cuando, en aquel entonces te llevo una canción, este, que se llamaba En Preparación. En Preparación, ¿cómo no? En Preparación. Pues fue un gran fenómeno. A mí a veces la gente me, me cuestiona el, ¿por qué programo corridos en el radio? Y yo les digo, no es promoción de nosotros, es algo que la gente pide. Claro, claro. Y que la gente ya está consumiendo, es un resultado. Porque en el momento en el que nosotros empezamos a tocar a Gerardo Ortiz, ya Gerardo Ortiz era una fiebre en las calles. Claro, claro. O sea, no, los medios de comunicación de alguna forma lo pusimos en otra, en otro nivel. En otro nivel, correcto. Pero era ya imparable, ¿no? Este asunto. Yo me recuerdo que en aquel entonces, este, antes de invasión del corrido, nosotros entramos a, en aquel entonces el rodeo. Fue increíble poner el lugar a su capacidad y dejar gente afuera, dejar gente afuera. Y para nosotros sabíamos que había una alta demanda en el producto. Esos, dicen que el éxito en los negocios es saber algo que los demás no saben. Exacto. Y en ese entonces, tú sabías que había cosas ahí que nadie estaba apelando. Claro, claro. Sin embargo, el modo de escribir del morro, ¿verdad? Las tonadas era, la propuesta era diferente a lo que estaba en el género regional mexicano. Entonces sabíamos que iba a haber un cambio drástico en el género, que hoy es una realidad. ¿Y así fuiste aprendiendo sobre la marcha o qué? Así fui aprendiendo. Yo digo que en ese tiempo, más o menos, este, le, más o menos le propongo a mi hermano, otro hermano mío que trabajaba anteriormente conmigo, le propongo una idea. Y él todavía trabajaba en la empresa de metales y me siguió el rollo también, ¿verdad? Y hicimos equipo e hicimos un plan de trabajo, una estrategia que funcionó, ¿verdad? Y de ahí, pues, vinieron más talentos, vinieron más talentos. Y creo que habíamos entendido que había algo nuevo. Era simplemente aplicarlo y darle seguimiento. No era, no, no, no fue fácil. En la parte, digamos, de los que trabajamos ya en, por llamarle mainstream, o ya en los medios masivos, hubo una resistencia a la nueva fórmula para trabajar, ¿no? No, no, yo me recuerdo como si fuera ayer porque, pues, yo en aquel entonces, regresando un poco atrás, vengo y traigo ese disco llamado Las Tundras, donde vinía en preparación y vinían muchos éxitos, ¿verdad? Entonces, yo siempre supe que había una alta demanda, pero si yo sabía que quería llegar al siguiente nivel, asociarme con ustedes y, sin embargo, si te recuerdas, al poco tiempo hicimos Invasión del Corrido. ¿Cómo no? A los ocho meses, exactamente ocho meses después, hicimos un Nokia, donde se agotaron los boletos una semana antes del evento. ¿Te imaginabas? ¿Lo planeaste así o las cosas fueron a no? Mira, yo la verdad, a muy poca gente le platico esto. Yo tengo visión y yo donde estoy ahorita, sin embargo, yo ya me había mirado aquí. Entonces, claro, detrás de esa visión hay un gran equipo, hay una fundación sólida, hicimos una estructura, entonces son varios puntos que a nosotros nos han ayudado a hacer esas clases de éxitos. Decía yo al principio que, pues, hiciste tu apellido, del Villar, del Records, de tu apellido, pues una marca. Claro. Y de esa marca, pues un gran éxito, sobre todo porque los jóvenes de esta generación y que les gusta este tipo de música, se sintieron identificados con la marca. Decían, si está en Dell es porque algo trae, ¿no? Porque está bueno. Entonces, significó como esa relación de la marca con la calidad, ¿no? O sea, el que los artistas dijeran el nombre de tu compañía, creo que fue algo importante, ¿no? Claro, yo me recuerdo estando en el estudio con todo el talento de los artistas y para mí era importante que ellos en la canción, más que nada, que iba a la radio, que le dieran promoción a lo que era del récord, ¿verdad? Que se sienta el contrapeso. Que se sienta el contrapeso fue algo, fue un eslogan que Gerardo creó. Él fue el que creó ese nombre y la gente se fue identificando con que se sienta el contrapeso y que probé el récord y, pues, obvio, llegó a penetrarse en la gente, pues. Y en el día de hoy, pues, es una realidad. Es una realidad, bro. Es un brand, ¿verdad? Hicimos un... Así como a mí, como programador de radio, me llegan muchos artistas para tratar de conseguir un espacio en radio. ¿A ti también? Claro. Para que los firmes, ¿no? No, no, bro. Ya supiste lo que era estar del otro lado. Sí, sí, no, no, claro. Una cantidad de proyectos que quieren que tú representes. Claro, en el día de hoy yo creo que es demasiada la gente, bro. Es demasiada la gente que... Y a mí me da demasiado gusto porque quieran ellos formar parte de algo que yo crié y que quieran ellos llevar la bandera en alto, pues, ¿verdad? Entonces, pues, es como todo, ¿verdad? Yo, a lo que yo presiento que la gente le va a gustar, pues, le damos la oportunidad. Así como a este chamaco que acabas de conocer de José Manuel. Creo que ese es un gran ejemplo, ¿verdad? Hace seis meses era un sueño de un chamaco en Angostura, en un rancho en Sinaloa, que tenía un sueño. Y hoy es un fenómeno. Yo lo miro como un fenómeno. Así es, va muy bien. Claro. En algún momento de la historia completa, yo me acuerdo que fuiste conmigo. Yo ya había escuchado una canción que se llamaba Ángel del Villar. Un corrido que se llamaba Ángel del Villar que cantaba Lupillo Rivera. Y me lo llevó. Sí. Y otro más. Y ese mismo corrido lo cantaba alguien más. Lo cantaba Tito Torbellino, lo cantaba Voz de Mando. Y entonces yo dije... ¿Qué rollo con esto? Exacto. No puedo empezar a tocar corridos de la gente de aquí de Los Ángeles, porque al rato, pues todo el mundo va a querer oír su corrido en el radio. Yo no sabía que tú eras un empresario de música. Pensaba que eras un empresario de otro tipo de negocios. Claro. Que por el momento no son legales. Claro. Entonces, pensaba yo eso. Yo dije... No. No creo que lo vaya a hacer. Y después ya a T. Cabos... Y tú estuviste y estábamos platicando. Y yo te platiqué. No está bueno. Está bien esto. Dije... Lo que pasa es que te están llegando muchos corridos ya de vatos de aquí de Los Ángeles. Y está cabrón porque al rato todos van a querer. Y no, ni madre. Y tú ya te dije... ¿Y tú cómo te llamas? Y dices... Ángel. Ángel qué? Ángel del Villar. Me recuerdo. Y yo dije... Ay, güey. Este es el de mi corredor. Sí. Sí me recuerdo todavía. Sin embargo, en esa... En esa junta... Plática estaba Don Cheto. Sí me acuerdo todavía como si fuera ayer. Yo cuando... Cuando escriben esa canción, ¿verdad? Pues obvio, ¿verdad? Uno no quiere ese tipo de publicidad. ¿Verdad? No soy una persona que soy... Me gusta la música, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de uno... ¿Por qué? Porque por la gente, obvio, se va por otro camino, ¿verdad? Yo no lo niego. Yo tengo un pasado, ¿verdad? Igual que mucha gente se puede reflejar a eso. Pero fue una canción que a la gente le fue gustando. Y creo que, pues, cuando hay un éxito, pues nadie lo para. Pero tú eres un mercadólogo. Al final eres un hombre que... Yo te veo así, ¿verdad? Una persona misteriosa. Tres meses carrera, como el de la canción. Otro. Tienes un corrido que está gustando mucho. Que se llama Del Negociante. ¿A dónde va Ángel del Villar? ¿Te has pensado...? Digo, yo sé que no me vas a revelar tus planes, ¿verdad? Claro. Pero... Más allá de... De los discos. La respuesta sería, bro, honestamente, igual que algunos otros personajes, ¿verdad? Yo nunca anduve buscando fama. No la necesito. No es lo mío. Pero, pues, las cosas se dieron, ¿verdad? Y tengo que enfrentar eso. Así es. Claro. Así es. Y entonces mis planes son, pues, seguir para adelante. Seguir para adelante. Como dice el corrido. Sí, sí, claro. Te voy a preguntar dos, tres cosas que pueden ser incómodas. No, no, no te hecha. Tu nombre sale más a la luz cuando tuviste un desencuentro con Jenny Rivera. En unos premios de la radio. Me recuerdo muy bien. ¿Te arrepientes de eso? ¿Cambiarías algo de esa historia? Sinceramente, sí. Sinceramente, sí. Creo que no era el momento. No era el momento. Y ni el lugar, ni el momento. Y menos faltarle el respeto. Yo recuerdo que pasó eso y platicamos y me dijiste, ese ángel ya no va a estar. Claro. Ya es otro. Y hasta el momento. Ha sido. Ha sido otra. Ha sido otra persona, claro. Pero en ese momento, te digo, ya con dos, tres copas en el cuerpo y uno reacciona basado a muchas cosas que... ¿Qué te contaron? Y que me contaron que habían pasado, entonces, pues, la reacción fue esa. ¿Cómo fue que te haces novio de la hija de la cantante más famosa de México y de Estados Unidos? Mira, yo a ella la conocí, la primera vez que la miré fueron unos premios aquí en Los Ángeles. Desde que la miré, me recuerdo muy bien, yo ya sabía que iba a ser mi novia. Desde que la miré y nunca habíamos hablado. A mí nunca me importó y yo se lo hice saber a su mamá. Que a mí no me importaba que ella fuera ella, Jenny, y que, pues, fuera su hija. Nunca fue por ahí. ¿Nunca has necesitado de eso? O sea, tu negocio no tiene nada que ver con ella. Jamás. Entonces, este, exactamente a los 27 días ya era mi novia. Exactamente. Y nunca nos, nunca nos dimos el rollo de que, pues, tú eres hija de ella o yo soy yo. Fue algo fuera de ahí, que, pues, hubo una conexión muy bien y, pues, muy contento, ¿verdad? Muy, muy, muy contento. Qué buena onda. Este, pues, has tenido valor porque, pues, comentarios hubo y... Claro. Ha sido una historia tormentosa, ¿no? Bro, creo que fueron, este, yo más que nada por, por, por mi mujer, pues. ¿Sí me entiendes por qué? Porque a ella la acusaron de miles de cosas y, pues, yo, yo sé que no, no son ciertas. Entonces. De alguna manera, fue parte de tu reacción de esa noche. Claro. Por defenderla. Claro. Claro. Otro de los proyectos que a mí, por los cuales creo yo que te ganaste y muchas, el respeto de mucha gente que puede haber pensado, bueno, pues, es que Gerardo, pues, canta muy bien. Le tocó suerte. Claro. Pero surge, entre otros artistas, Luis Coronel. Luis Coronel. ¿Qué te puedo decir, bro? La primera vez que yo conozco a Luis Coronel, nada que ver de lo que es ahorita, ¿verdad? Un niño con mucha demanda en las redes sociales. Yo, sin embargo, lo escucho cantar por la primera vez y no me gustaba cómo cantaba, la verdad. Yo me recuerdo cuando los traigo a Los Ángeles, los meto al estudio. Yo fui parte de la canción Mi Niña Traviesa, al igual que fue un Manny Ledesma, que fue el que dirigió la orquesta y un cambio drástico, bro. De ahí te lo traigo yo a ti, si te recuerdas. Claro, perfectamente. Sí, te lo traigo yo a ti y nos pones en Tengo Talento, Mucho Talento, por primera vez de Luis Coronel en la televisión y créanmelo, a mí me da mucho gusto que yo fui parte del desarrollo de ese talento también. Me siento muy satisfecho, ¿verdad? Yo le comenté a Luis Coronel en su momento, yo le dije que a quien yo había conocido, que me había traído el proyecto y que yo había visto con ganas de jugársela a todo por él, apostar por él, que había sido tú y tienes ese rollo de apostar. Claro, yo me siento muy a gusto, yo me pongo en el plan de si algo me gusta a mí, como te digo, todo está en la visión, yo le apuesto y creo que le apostamos bien y le fue bien, le ha ido muy bien y le deseo lo mejor del mundo, ¿verdad? Ahora, ¿te gusta más apostar en la música o te gusta jugar? Básicamente yo le apuesto a todo, bro, yo no, mucha gente puede decir que yo estoy involucrado nomás en la música, la música es un pedazo de todo lo que yo tengo o estoy involucrado en proyectos, pero la música me gusta mucho porque pues me va muy bien en la música, me divierto y a la hora que se me ocurre, hago una fiesta nomás por hacer la fiesta, por escuchar música y entonces está muy chido ese rollo. A mí me da mucho gusto, en muchos sentidos eres un ejemplo para muchos muchachos de estas generaciones, ver que sí se pueden, que las cosas se pueden y que detrás del éxito hay trabajo y que tiene mucho que ver con la visión y el trabajo más allá del poder, el dinero, ese tipo de cosas. Son complementos, son complementos creo que detrás de mucho éxito en muchos proyectos hay un gran equipo, hay un gran equipo y obvio en veces el artista, y yo lo digo, se lo he dicho a varios de los artistas que yo manejo, en veces ellos se quieren dar el mayor crédito pues, pero pues ellos van, cantan y se van y entonces uno uno empieza a trabajar desde el inicio, entonces poco a poco yo les he hecho entender con la gente que yo trabajo, que pues ellos aportan una mayor parte pero pues hay un gran equipo atrás de ese éxito. Sí, el artista tiene que ser muy inteligente para dejarse dirigir. Claro, llegan a una etapa donde dicen, no pues yo, por mí, no, no, aquí no funciona, conmigo eso no funciona, si me entiendes no, yo me encargo de recordarles pues. Hemos visto, me tocó visitar tu edificio y veo que tienes ahí el ring del box, pues sabemos que estás involucrado también en el mundo del boxeo, está Amner Mares, que es un boxeador de tu elenco o de tu grupo, ¿piensas seguir invirtiendo en la parte del box? Sí, no, no, claro. ¿Te ves como un promotor de box? Claro, claro. Arrancamos el proyecto yo y Amner Mares, estamos formando, igual que un día se formó una empresa de música, estamos formando una empresa de boxeo y yo ya me miré, yo ya me miré representando más boxeadores y haciendo peleas, es algo que me llama la atención, me gusta y espero que también nos vaya bien por ese lado. Pues muchas gracias Ángel por este rato de plática y yo te digo, pienso que hay que destacar, honor a quien honor merece, muchos sentidos, puedes haber tenido detalles que no han sido afortunados, pero en el fondo hay que reconocer pues esto, que ha sido crear una empresa en estos nuevos tiempos de las redes sociales, ver cuántos chavos se han sentido parte de tu compañía, que les da gusto y ver a la gente motivada, con qué gusto tienen una marca y entonces creo que es una inspiración. No, 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 gracias. En un principio pues se decía, está loco. Sí, sí, sí me recuerdo. Está loco, pues eres una gente de otro negocio, que no pertenecías a esto. Claro, todavía, todavía. Pero yo creo que pues el negocio cambió y tú vienes de esa generación del negocio cuando ya era diferente. Claro. ¿Verdad? Y este, las cosas venían de otra manera. Nosotros vinimos a implementar algo totalmente diferente, la gente no estaba acostumbrada a este estilo de negocio, la gente me juzgó de loco, pero pues ya vieron que con el tiempo pues no tenía nada de loco. Bilbo hace poco hizo un artículo donde nombró a varias personas, entre ellos tú, ¿de qué se trataba esto? Pero recuérdame, yo sé que tú no eres presumido, contrario a lo que la gente puede pensar, Ángel Villar, les comento al público, es una gente muy sencilla. Mucha gente puede pensar que es un prepotente. Yo no te he visto así. ¿Qué fue lo que dijo Bilbo con respecto a tu empresa y a tu labor? Cuando nos invitan a participar en ese artículo, yo de primero les dije que no. ¿Por qué? Porque pues como tú me conoces, siempre me ha gustado detrás de todas esas cosas, pero al igual digo que pues ahí está el esfuerzo de uno, ¿verdad? Donde ellos reconocen el trabajo, el labor que hemos hecho y nos consideraron como uno de las, entre tanto empresario, me invitan a mí como uno de los más influyentes en el género regional mexicano, ¿verdad? Entonces fue, digo, es un trofeo. Es una satisfacción muy chingona, muy bonita, muy bonita. Te digo porque ahí todos los días aprendemos todos y dicen que la gente que triunfa es la gente que se sabe adaptar a los nuevos tiempos. Pues mucha gente probablemente no se adaptó o no se quiere adaptar en la industria de la música. O en un principio te juzgábamos de loco. Claro. Y creo que todos nos hemos tenido que ir adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas fórmulas. Tú mismo tienes que cambiar a cada momento. Claro. Y te doy las gracias más que nada, bro. Creo que la visión no me ha fallado, ¿verdad? O sea, no soy perfecto, no quiero ser perfecto, no ando buscando fama, no me interesa. O sea, simplemente quiero establecer un nombre y el día de mañana pues dejar un legado, pues dejar un legado y que los hijos de mis hijos vivan a toda madre. Y pues yo, este, pues allá no sé dónde, para dónde voy, pero ese era el plan, bro. Ese es el plan y va a seguir siendo el plan y pues hay que echarle chingados. Ese es un buen ejemplo. No, 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 gracias. Lo repito. Gracias. A ti, cabrón. A escasos minutos salimos de la puerta del hotel, avanzamos, yo creo, 100 metros a lo único. Y es donde empieza todo eso, todo aquello, todo ese ruido.